Si Dios me hizo así ¿Qué puedo hacer yo? Cambiar no podré Ni tampoco quiero, nací parrandero Bohemio y ganar, mi vida es alegre Yo la sé gozar, nací parrandero Bohemio y ganar, mi vida es alegre Yo la sé gozar Me gusta el buen vino La vida poemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Bohemio y ganar, mi vida es alegre Yo la sé gozar La vida me ha dado Me gusta el buen vino La vida poemia Y con mis amigos Y con mis amigos Compartir problemas Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Las mujeres Que me dan cariño Si estás platinero Tengo paz y amigos Eso no me importa Yo sé conseguirlo La vida poema Y me gusta la vida Gracias por ver